¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo acaba de meter el señor Díaz! ¡Qué golazo acaba de marcar Chema! La jugada por Jesús por parte de la banda izquierda del Castellón. Pase de la muerte atrás. Rasita, rasita, viene Chema. Le pega con la furda. Balón directamente a la escuadra derecha de la portería de Oscar. ¡Gol! Balón para Zaragoza. Zaragoza frente a la área. Balón para Adrián. Se hace sitio. Está muy cerrado. Quiere seguir. Se mete dentro de la área. Escoradito la quiere poner. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Gol! ¡Gol del Borriol! Acaba de marcar Tali. ¡Qué jugada acaba de hacer Juan por parte del Borriol! Minuto 21 de la segunda parte. Marc Catali. Castellón 4, Borriol 1. Ahora el Borriol tampoco ya presiona como ha empezado la segunda parte. Está dejando jugar. Zarzo para Jovíctor. Jovíctor mira qué caño le acaba de tirar al lado. Lo puede marcar Jovíctor. Le pega Jovíctor. ¡Gol! 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 Borriol 1. Borriol 1. Borriol 1.